ok ahí estamos vamos con didáctica son nuevamente bienvenidos bienvenidas a todos vamos a hacer algo que obviamente nos va a servir obviamente nos va a servir obviamente le va a servir a usted en este caso le va a servir a usted en este caso para cuando sea en este caso vaya a hacer sus permítame quiero hacer algo acá permítame que a mí me gusta verme a mí porque así siento que estaba que estoy hablando con ustedes en persona ahí estoy ya excelente ok en lo que se echa el cafecito le voy a dar a cada las indicaciones generales si no me equivoco hoy es la última vez que hacemos guiones de hecho en esta jornada en esta jornada va a ser la última vez que hagamos un guión si usted se fija porque ya en la siguiente jornada cuando vengamos del receso quiero que comencemos en este caso a trabajar lo que son y no sé ustedes me dicen si quieren trabajar carta didáctica o quieren trabajar la jornalización elija es que dicho solo tenemos creo que son los últimos 40 minutos con usted porque no como ajá de ahí vamos a didáctica otra vez no a las 10 tenemos seminario o no niña como las tres horas primeras en inglés no hoy es martes vean y vaya mire mi horario no falta el break verdad aunque no yo dios mío si yo soy la que no me puedo el horario pero por eso es que siempre lo tengo a la mano yo no sé por qué no miren me ha costado aprenderme este horario así se los digo entonces acabamos de tener las horas de inglés vamos con la tercera en este caso que didáctica después vamos al break y volvemos a didáctica no me acordaba que no volvemos a didáctica no ok no pero no se preocupen que también yo ahí lo tengo presente eso entonces que quieren después del break después del break vemos jornalización o ver o vemos carta didáctica carta didáctica ok sí porque de hecho fíjense que yo creo que jornalización no les voy a poner en el parcial yo creo que lo que les voy a poner es el plan de unidad y el es un plan plan de unidad y el es un plan así es que en el caso de carta didáctica pues es todavía más fácil o sea de súper es más fácil que el guión ok señoritas vamos con esa primera jornada rapidito vamos desde las 9.2 hasta las 9.40 9.35 más o menos si usted se quiere trabajar quedar trabajando en el break ok démole usted ya sabe lo que lo que es un concepto al content archivo indicario fibra woman procedura content develop me culmination evaluación con word actitud de la content en resorces entonces un guión le estoy pidiendo nada más ahora bien lo que yo estoy observando y obviamente es por la falta de experiencia miren quiero que lo trabaje en ordenado si hoy sí quiero que lo trabaje en ordenado pero no se estresen y ayúdense en este caso del syllabus porque el libro que vamos a trabajar ahorita es este el que están viendo en pantalla que es el que ustedes ya tienen vamos a hacer un lesson plan para séptimo grado usted acá va a encontrar todo lo que yo le estoy pidiendo entonces el lesson plan que vamos a hacer ahorita como lo dije anteriormente es para séptimo grado lo único que yo les voy a pedir es que ya la unidad ya está porque les puse la unidad 4 para que tengan un pre de cuál va a ser su forma y para que tengan un pre de cuál va a ser su feedback el tema de ese lesson es telling the time y hay un montón de tela en este caso para cortar y el grado es séptimo eso lo único que me van a respetar es los con que los contenidos sean para séptimo grado ok que los que en este caso el el proceder al content el develop me o sea el word man el feedback puede hacer usted lo que quiera pero el word man en todo lo demás pegue con lo de séptimo grado acorde acorde into the topic telling the time vamos con lección 4 topic telling the time para séptimo grado dudas o preguntas señoritas este mismo que está en el agua la verdad sólo es de agregarle eso exacto es el mismo esqueleto lo único que ustedes le van a agregar el séptimo grado aunque fíjate que yo aquí se lo puse para que no se les olvide que es para séptimo pero en realidad si ustedes quieren lo ponen si ustedes quieren lo pone porque como ya tienes arriba del plan de unidad o sea y obviamente ya dice que es para séptimo vea así es que señoritas cualquier duda o consulta por favor estoy aquí disponible esto sólo es una práctica no es evaluación pero recuerden que me lo tienen que presentar ya sea en fotografía o si tiene la posibilidad de compartir screen démosle ok señoritas desayuna y trabaje o sea yo usted desayuna y trabaje uno como maestro tiene que estar bien bien alimentado y Gracias. 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 Ahí está. Ahí está. El concepto al content solo es uno. Como es. Perdón. Como es guión. El tema de guión cuatro es telling the time. Solo es eso. Entiendo el pacificador de indicadores, pero. Un encuentro para. Acuérdate que lo pueden modificar. Sí, y acuérdate que el indicador lo puedes copiar y pegar. Pero si la mitad del indicador no te formula, tú puedes ahí modificarlo. ¿Verdad que sí lo puedo modificar? ¿Verdad que sí lo puedo modificar? ¿Verdad? Ese conceptual content que yo les he dado está en el syllabus. Así es que sí hay. Obviamente no les iba a decir, no les voy a decir exactamente dónde porque si no solamente vamos a ir copiando y pegando. Entonces, pero sí está en el, de hecho, de ahí saqué el conceptual content. Y solo ya, hoy finalizamos, para los que ingresaron ahí un poquito tarde, hoy es el último lesson plan que hacemos, me lo van a presentar, ya sea en picture o si quieren compartir pantalla. Y regresando del break, le damos con la carta didáctica. Por eso pongan el esmero a esto porque es la última vez que lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias, amor. Just the last lesson plan, this is the last lesson plan, this is lesson 4, 7 grade, and the conceptual content is the tell the time. This confronts the syllabus. So, it's not necessary to get stress because it's all in the syllabus. you need you have to follow you have to follow and respect just the conceptual content telling the time seven grain lesson number four okay thank you okay my dearest chicos recuerden we got lesson four so it's not necessary to okay students are going to introduce themselves it's not necessary because it's lesson four so ya aquí ya nos conocemos y aquí ya tuvimos unos previous topics this is going to help you to the warm-up okay this is going to help you to the warm-up okay en el caso de warm-up invented perdón el número de unidad okay guión cuatro unidad no siempre estamos en la unidad uno siempre estamos en la unidad uno como que estuviéramos en la unidad uno yes you need one so lesson four so it's going to help you to create the warm-up okay the feedback it's your option if you want to make role plays if you want to play a song and with the lyrics if you want to discuss any famous topic at the moment that is but bunny it is the famous topic now a waste of time so lesson four so it's not necessary to okay the students are going to introduce themselves okay good okay it's not necessary because it's lesson for the piano conocemos ya venimos de unos previous topics no so so you 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 Gracias. 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 One of the activities that I used to do in the warm-up for the 10 in the time was to practice and to have a review of other numbers. For example, if you got 30 students in the classroom, you can start asking one number per student, for example, I'm going to start with Alessandra, okay, Alessandra 1, Anita 2, Ellie 3, Irene 4, 5, y así nos íbamos. The students always had problems from the number 11 to number 19. They always get confused. They don't know how to say 12. They don't know how to pronounce 13. They don't know what's the difference between 16 and 60. So that is a good practice. That is a good practice. And they always get excited because they don't want to lose. And you can say, okay, if you reach from one to 100, I'm going to give you an extra point in the parcial, in the exam. So they, they always get excited and you can say, okay, I'm going to give you three chances. Okay. If you made a mistake in the first, you have an extra opportunity. If you made a mistake in the second, you got, okay, and blah, blah, blah. So that is a good idea for us as a warmup, as a warmup. Another warmup that I used to do is look for a reading that include as many numbers as possible. But look for readings that include dates like 1984, like 2002, and you can download the reading to your students and give a copy or maybe share a screen because I used to, I used to use a projector. So it's your option. So I mean, reading a test that include numbers is going to be a good weight. So choose five students passing from the class and read the text. Okay. So just pick those three classes, please. If you come back in first, you're going to be able to read the text, and then scroll through Like, you can all look for those here. And there's all the way, who, 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 who would. Gracias. 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 Teacher, this is kind of boring, this is kind of stressful, yes, but if you are thinking to work as an English teacher in the future, so this is going to be for the rest of your career. But this is the most horrible part, I totally agree with you, this is the most horrible part. The rest is a piece of cake. You are going to join, meet new people, you are going to join, help people. What does that mean this, but it's a piece of cake. Do you remember them? It's the first piece and it's a piece of cake. I'm a piece of cake. I kind of love it and put it in my Dear friends. Thank you for your work. It's all for me. We're going to go to Facebook and say, see what this is happening? We've held up the one. We have available a lot of people to go into one. Please let us pray with you. And then we must say, if we don't have them. I'm going to go over a little bit of a moment, we're going to go through. We're going to go away. You're going to follow a lot. ¿Puedes decirme cómo voy a hacer un warm-up? Okay, warm-up, it's an activity, it's a kind of review from the topics below. For example, if in the previous class you were talking about what time is it, or maybe you were teaching numbers, so your warm-up for this class, you are going to have to do a kind of activities related with the previous classes. Okay, the last class was about numbers, so for this class, students, as a warm-up, we are going to have a review about numbers. I'm going to choose randomly in order to practice the numbers. For example, Chepito, I said number one, Chepito, okay, teacher, number two, Maria, okay, teacher, number three, so that is warm-up. It is related with the previous topics. When you said, hey, do you remember what was the last topic? That is the warm-up. Yes, teacher, the topic was what time is it? Okay, so, Chepito, what time is it? Okay, teacher, it's 930 a.m. You got it, Ellie? Yes. Okay, you're welcome. Thank you. 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 Okay, let's see. Jackie, would you please turn on your audio? Okay. Okay. How's it going? You're done? No yet. Which part? Procedural content. Okay. 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 So, the 50% thank you. What about you, Ellie? Thank you, Ellie, please. Yes. I couldn't read. Which part? First, the content and development. Okay. So, okay. Two opinions. That's the only that I need. Thank you so much. So, my dear students, we are going to continue for the second block. So, nos vemos a las diez en punto. Ya para las diez en punto. Esperemos que hayamos finalizado porque no les puedo dar más tiempo. So, see you again at ten. At ten again. Okay, guys. Thank you. Bye. Bye. Bye.